¿Cuál es el menor número que al dividirlos semanalmente por 15, 20, 36 y 48? En cada caso de dar el resto, 9. O sea que el resto tiene que ser 9. Pero qué cosa más fácil. A ver, lee el principio otra vez. ¿Cuál es el número número que al dividirlos semanalmente por 15? Menor. ¿A qué te suena menor? Menor. ¿A mínimo? A mínimo. Ya sabes lo que tiene que hacer, ¿no? El mínimo como un múltiplo. Pues venga. 15 es 3 por 5. 20 es 2 al cuadrado por 5. 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y 48 es 2 a la cuarta por 3. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el mínimo de un múltiplo? ¿Comunes? Ninguno. Yo lo cojo todo al mayor exponente. El 2 a la cuarta. El 3 al cuadrado. Y el 5. Esto es 16 por 9. 54, me llevo 5. 144. 144 por 5. 5 por 4, 20. Me llevo 2. 720. ¿Vale? Muy bien. Tengo el 720. Yo sé que el mínimo como un múltiplo se puede dividir entre los cuatro números y el resto me da cero. Me da igual lo que dé. ¿Vale? 720 entre 20 también me da el resto cero. 720 entre 36 también me da el resto cero. Y 720 entre 48 también me da el resto cero. Ahora, para que me dé el resto 9, ¿qué puedo hacer? De sumo 9. Si divides 729 entre 15, te va a dar lo mismo que es. 720 entre 15 es 48. Te va a dar 48, que es 720, y te van a sobrar 9. Si divides 729 entre 20, te va a dar lo mismo que 720 entre 20, que es 36, y te van a sobrar 9. Si divides 729 entre 36, te va a dar 20, y te van a sobrar 9. Y si divides 729 entre 48, te va a dar 15, y te van a sobrar 9. Entonces lo que tienes que hacer es el mínimo como un múltiplo, que es 720, y para que te sobre 9 siempre le sumas 9. Y punto pelota. ¿Cómo te ha quedado? ¿Se te hubiera ocurrido, no? Pues sí, se te hubiera ocurrido si tú estuvieras sola y el destino del mundo dependiera de ello. Tú imagínate que vienen los extraterrestres y te dicen, no, tío, si haces bien este problema... No, si no haces bien este problema nos cargamos a toda la humanidad. ¿Lo harías o no lo harías? Pues ya está. Si haces bien este problema nos cargamos a Justin Bieber. Yo tardaría 3 segundos. ¡Gracias! ¡Gracias!